Tengo que confesaros algo. Os he mentido. Bueno, no solo yo, realmente toda la comunidad científica. Bueno, realmente no es una mentira, es más bien una media... ¿Sabes qué? ¡Vamos a la intro! Siempre nos dicen, el agua se congela a los 0 grados y hierve a los 100. Pero esto realmente no es del todo cierto. Para empezar, estos cambios de fase dependerán de la presión a la que estemos sometidos. Y es por eso que, por ejemplo, en Quito, donde la presión atmosférica es menor, simplemente porque está a más altura, el agua hierve a 90 grados. En Quito le quitan la temperatura a la ebullición del agua. En cualquier caso, esto no es ningún secreto. Esto se sabe, se comenta, se repite hasta la saciedad. O sea que el problema no está aquí. La mentira va mucho más allá. Y es que un cambio de fase es mucho más complicado que, pues, decir... ¡Ah! ¡Estoy a tantos grados! ¡Voy a congelarme! ¡Ah! Y hay gente que diría que a veces es útil pensar en términos de temperatura solamente, pero esa gente es escoria. No, a ver, es broma, es una pequeña... una pequeña chanza. Realmente es muy útil pensar en términos de temperatura únicamente porque nos simplifica muchas cosas de esta tormenta termodinámica que es el existir. Pero también hay que ser conscientes de que existe un proceso mucho más complicado por debajo. Y esa es la nucleación. Cuando enfriamos, por ejemplo, agua, lo primero que ocurrirá será que se formarán cristales de hielo o núcleos dentro de esta. Claro, las moléculas de agua ven esos sexys, sexys núcleos y dicen... ¡Oh, me voy a meter ahí dentro! Y así, pues, los cristales de hielo van creciendo y creciendo hasta que todo el agua se congela. El problema que tiene esta nucleación homogénea es que es muy difícil que los núcleos se formen así porque sí, ¿sabes? Por arte de magia. Si tienes un núcleo, tienes un borde entre dos materiales, aunque sean agua y hielo. Y a los materiales no les gusta nada tener bordes e intentan tener siempre la mínima cantidad de borde posible. Y para crear un núcleo hace falta crear un borde. Y para crear un borde hace falta un salto energético bastante importante. Y, en fin, esa energía se puede dar de forma espontánea, ¿no? Pero será bastante improbable. Ahora bien, si tienes impurezas en el material, como partículas de polvo, ¿no? O otro material, ya no tienes que crear ese borde de la nada. Porque ya hay un borde creado, con lo que la superficie nueva que hay que crear es más pequeñita. Y esta llamada nucleación heterogénea, o como yo la llamo, nucleación no homo, pues es mucho más probable que ocurra. De hecho, la nucleación homogénea, o yes homo, ¿no? Para mantener el paralelo. Es tan improbable que tú puedes enfriar agua por debajo de los 0 grados si el agua tiene relativamente pocas impurezas y la tratas con cierta delicadeza. Con tan pocas impurezas, la única forma que tiene el agua de congelarse es mediante nucleación homogénea. Pero este proceso es muy difícil que se dé. Así que, por mucho que el agua quiera congelarse, es que no lo va a conseguir. Ahora bien, perturba ese agua y de repente le das un empujón energético para que se formen los cristales y se congele el agua. Y es por eso que la nucleación heterogénea es tan importante. Porque como es mucho más probable que se dé, pues claro, va a ocurrir en muchas más situaciones. Y puedes verla, pues, en las burbujas de vapor, que puedes ver que se forman en el fondo de una olla, o en las burbujas de dióxido de carbono, que se forman cuando metes un dedo en gaseosa, ¿no? Tu dedo es impuro y la gaseosa te está diciendo que te laves la puta mano ya. Hombre, hombre, ¿qué somos aquí, siglo XIX? ¡Oh, oh! Pero es que la nucleación va mucho más allá y tanto las nubes y las gotas de lluvia o copos de nieve suelen nacer de impurezas en el aire. Es mucho más fácil que el agua se condense alrededor de una partícula de roña que lo haga así porque sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues eso. Bueno, o como comentábamos en el vídeo del chocolate, ¿no? Añadir virutas de chocolate sólido a una mezcla de chocolate líquido proporciona núcleos sólidos a los cuales las moléculas de grasa pueden ir uniéndose, sirviendo como guía para el resto del material. En fin, yo podría estar aquí dando ejemplos sobre nucleación hasta que nos dieran las uvas. Porque, en fin, ¿existe algún proceso más importante, más versátil y más infravalorado que la nucleación? Nulucleo. 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 Nucleo. Qué graciosísimo, joder. Buongiorno. Hola. Os comento. Me acabo de abrir un Patreon. Tal cual. A ver, la cosa es la siguiente. Mucha gente me pregunta si tengo Patreon. ¿Patreon para qué? Pues porque así la gente que más le apetezca, pues coge y aporta una pequeña cantidad para apoyar a creadores como un servidor aquí. Porque, en fin, hacer tipetop pues cuesta trabajo, esfuerzo y cosas materiales. Vale, pero ¿que dinero a cambio de qué? Bueno, pues dinero a cambio de recompensas exclusivas, rollo pues yo que sé, pues vistazos detrás de las cámaras, qué puedo hacer o acceso anticipado a los vídeos o... Tengo pensadas unas cuantas cosas y ya lo vamos hablando, ya lo vamos hablando. Pero sobre todo, lo más importante, tipetop seguirá siendo gratis y se podrá ver en Youtube normal, o sea que ningún problema. Y... Santas Pajuas y Santas Pajuas, así que si queréis le echáis un ojo. No hace falta donar nada. Si queréis donáis, yo encantado. Eh... Pero básicamente pues para que veáis cuál es la vaina. Y nada, eso que espero que os guste el vídeo. Bueno, que os haya gustado ya en pasado. Y nada, que muchos besitos. Mua, 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 mua.